Fue comparada con un insecto rastrero. Dmitry Medvedev es la otra cara de la moneda en Rusia. Tal vez no sea tan moderado como el propio Vladimir Putin, pero el exmandatario ruso ha demostrado a Occidente que los pondrán ridículos si se lo buscan. Esta vez el turno para sufrir su retórica fue de Ursula von der Leyen. Cucaracha del Volga, abuela política belga alemana cruel. Todos sabemos lo que hiciste en la pandemia. Son algunas de las frases que ha dejado Medvedev en su cuenta de Telegram, humillando a la lideresa europea. Quien también ha sufrido ha sido Mark Rutte, el próximo secretario general de la OTAN. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. La comparó con un insecto rastrero. Dmitry Medvedev, el polémico exmandatario ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, lanzó una crítica feroz y cargada de sarcasmo contra Ursula von der Leyen. En el mensaje incendiario en su cuenta de Telegram, Medvedev la comparó con una cucaracha del Volga, una metáfora despectiva que resonó con fuerza en los círculos políticos. Esta comparación, aunque grotesca, sirve para ilustrar la intensa animosidad que Rusia siente hacia la presidenta de la Comisión Europea, reflejando las profundas tensiones que existen en la arena política internacional. Medvedev no se detuvo ahí. Su mensaje continuó con una descripción mordaz de otros líderes europeos, formando lo que él llamó una trinidad maravillosa en la OTAN y la Comisión Europea. Mark Root, Ursula von der Leyen y Kaya Kalas. Cada uno de ellos, según Medvedev, más hermosos que el anterior en términos de su rusofobia y su lealtad a los intereses occidentales. 1. Mark Root, ex primer ministro de los Países Bajos y ahora secretario general de la OTAN. Un chico muy especial. En un tiempo relativamente corto, esta figura moderada, a quien una vez conocí en las cumbres, se convirtió en un ávido rusófobo y un atlantista acérrimo, dijo Medvedev. No podemos adivinar qué sustancias de los cafés de Ámsterdam provocaron un cambio tan brusco en su estado de ánimo, señaló Medvedev, con su característico sarcasmo. Root, quien ha sido un firme defensor de las sanciones contra Rusia, representa, según Medvedev, un cambio radical en la política holandesa que ahora se alinea sin titubeos con las políticas de la OTAN. La descripción de Medvedev sobre Ursula von der Leyen fue aún más vitriólica. Un rostro familiar, anciano y demacrado es el de Ursula Gertruden von der Leyen, 65 años, abuela política belga-alemana cruel, comentó con iranía. Exteriormente similar a la cucaracha del Volga de tamaño mediano, y ya todos sabemos lo que hizo en la pandemia, dijo Medvedev. La referencia a la cucaracha, aunque ofensiva, fue utilizada por Medvedev para subrayar su percepción de von der Leyen como una figura indeseable y corrupta. Esta crítica se basa en escándalos pasados, como su gestión en el Ministerio de Defensa de Alemania, donde se vio envuelta en controversias sobre contratos millonarios con consultores externos. Medvedev también hizo hincapié en la devoción de von der Leyen hacia los intereses estadounidenses, describiéndola como masoquistamente devota de sus amos extranjeros y dispuesta a cualquier forma de manifestación de amor hacia los playboys gerontológicos de Washington. Esta afirmación refleja la percepción rusa de que von der Leyen es una figura que actúa en detrimento de los intereses europeos y en favor de una agenda dictada desde Washington. En cuanto a Kayakalas, la jefa del gobierno de Estonia, Medvedev no fue menos severo. Kay combina a la perfección dos de los rasgos más importantes de un político europeo exitoso, la rusofobia nuclear y una sed interminable de ganancias, así afirmó. Kayakalas, quien ha sido primera ministra de Estonia y se espera que asuma el cargo de alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha sido criticada por su retórica agresiva hacia Rusia. Medvedev también señaló la hipocresía en su posición, dado que su esposo, Arvo Halik, ha realizado negocios lucrativos con empresas rusas. La retórica de Medvedev se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Rusia y Occidente, particularmente en el ámbito de la OTAN y la Unión Europea. Desde la perspectiva rusa, figuras como Root, von der Leyen y Kalas representan una amenaza constante debido a su postura firme y en ocasiones agresiva hacia Moscú. Este tipo de declaraciones incendiarias, aunque pueden parecer extremas, reflejan la estrategia de comunicación rusa destinada a desacreditar a sus oponentes y consolidar el apoyo interno al gobierno de Putin. Para comprender mejor esta dinámica, es crucial revisar algunos de los acontecimientos históricos que han moldeado las relaciones entre Rusia y Occidente. La expansión de la OTAN hacia el este, un proceso que comenzó en la década de 1990, ha sido una fuente constante de fricción. Rusia, viéndose rodeada por una alianza militar que considera hostil, ha reaccionado con desconfianza y, en muchos casos, con acciones militares. La reunificación de Crimea en 2014 y el conflicto en el este de Ucrania son ejemplos claros de esta dinámica. Además, la historia de la OTAN y su papel en la Guerra Fría proporciona un telón de fondo crucial. La organización, fundada en 1949, tenía como objetivo principal contener la expansión soviética en Europa. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, muchos pensaron que la OTAN se desmantelaría o, al menos, reduciría su presencia. Sin embargo, la alianza no solo se mantuvo, sino que se expandió incorporando a antiguos miembros del Pacto de Varsovia y a repúblicas soviéticas, lo que ha exacerbado las tensiones con Rusia. Desde una perspectiva militar, la postura de la OTAN ha sido percibida por Rusia como una amenaza directa a su seguridad nacional. Las maniobras y ejercicios militares de la OTAN cerca de las fronteras rusas son vistos como provocaciones, y Moscú ha respondido con sus propios despliegues y ejercicios. La situación en el Báltico, donde Estonia, Letonia y Lituania son miembros de la OTAN, es especialmente tensa. Estos países que comparten frontera con Rusia han solicitado repetidamente una mayor presencia de la OTAN como disuasión contra posibles agresiones rusas. El papel de Ursula von der Leyen en esta dinámica es significativo. Como presidenta de la Comisión Europea, ha sido una defensora firme de las sanciones contra Rusia implementadas en respuesta a la reunificación de Crimea y las acciones rusas en Ucrania. Estas sanciones, que han incluido restricciones financieras y prohibiciones de viaje para funcionarios rusos, han sido una fuente importante de tensión. Rusia ha respondido con sus propias sanciones y ha buscado fortalecer sus relaciones con otras potencias, como China, en un intento de contrarrestar el aislamiento occidental. En cuanto a la figura de Mark Roth, su transformación de un político moderado a uno crítico feroz de Rusia también merece atención. Los Países Bajos han sido uno de los países europeos más vocales en su condena de las acciones rusas, especialmente tras el derribo del vuelo MH17 en 2014 en el que murieron 298 personas, la mayoría de ellas holandesas. La investigación de Occidente concluyó que el avión fue derribado por un misil tierra-aire proporcionado por Rusia a los separatistas en el este de Ucrania, una acusación que Moscú ha negado en múltiples ocasiones. La relación entre Rusia y la Unión Europea se ha caracterizado por un tira y afloja constante, con momentos de cooperación y confrontación. La dependencia europea del gas ruso es un ejemplo de esta compleja interdependencia. A pesar de las sanciones y la retórica dura, muchos países europeos continúan importando gas ruso debido a la falta de alternativas viables a corto plazo. Este hecho subraya la dificultad de desvincular completamente las economías de ambos bloques. La situación actual es un reflejo de estas tensiones históricas y geopolíticas. La comparación de Fondor Legend con una cucaracha puede parecer una exageración o una táctica de distracción, pero subraya la intensidad de la animosidad entre Rusia y sus críticos occidentales. En un momento en que las relaciones internacionales son más volátiles que nunca, estas declaraciones probablemente pondrán en su lugar a Occidente. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo de Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.